Y a partir de este mediodía comenzará el ATP de Buenos Aires. Sobre el polvo de ladrillo del Buenos Aires Launtenis, recibirá a 8 de los mejores 30 jugadores del ranking mundial. Este torneo se disputa desde 2001 y tendrá la presencia del español David Ferrer, número 5 en el mundo, también Nicolás Almagro y Fernando Verdasco, del francés Simón, el suizo Babrinca, y parte del equipo argentino de Copa Davis que venció a Alemania en Bamberg. Lo veíamos en imagen a David Nalbandián, el último argentino en ganar este título en 2008. También estarán Juan Pico Mónaco y Juan Ignacio Chela, el único que participó en las 11 ediciones anteriores. El cuadro principal arrancará a las 13.45 si lo permite la lluvia, si no se irá demorando con Carlos Berloc ante el español Riva y Leo Maier irá contra Facundo Bagnis. El choque principal será a las 19.30 aproximadamente entre el japonés Nishokiri frente a Juan Carlos Ferrero. Sí, así se dice.